Muy buenas tarde y noche amigos, dale me gusta y suscríbete a mi canal para más alertas para México, muchas gracias. Para esta noche y madrugada, el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste de México. Originará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, intervalos de chubascos en Baja California Sur y Durango, estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas. Además se pronostican lluvias aisladas en Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del territorio nacional, ocasionando lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero. Intervalos de chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y Aguascalientes. Otro canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, aunado a la onda tropical número 14 sobre la península de Yucatán, producirán lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de lluvias fuertes en Quintana Roo. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, así como probabilidad de trombas en costas de Tabasco y Campeche.